Nuestros perros, al igual que nosotros, tienen algunas partes en su cuerpo que suelen ser delicadas si no se cuidan como necesitan. Estamos hablando de las articulaciones. Estas se encuentran en el espacio existente entre cada hueso y las más afectadas pueden ser la articulación de la cadera, rodilla, codo y columna. En este nuevo video de Mundo Perruno te vamos a enseñar lo que puedes hacer para cuidar las articulaciones de tu perro, para que permanezcan sanas y disminuya la probabilidad de que desarrolle enfermedades como la artrosis cuando llegue a su vejez. Para que puedas comprender bien de lo que te vamos a hablar, es importante que sepas que una de las estructuras que forman las articulaciones es el cartílago, que se encuentra en los extremos de los huesos y sirve de amortiguador y también como lubricante para que cada movimiento sea armónico y fácil de realizar. Además del cartílago, también se encuentra el líquido articular o líquido sinovial, que también tiene función amortiguadora y antifricción, los ligamentos que se encargan de unir a los huesos y los tendones que conectan a los músculos con los huesos. Ahora que ya sabes que las articulaciones están compuestas por cartílagos, líquido articular, ligamentos y tendones, a continuación te enseñaremos 5 tips sencillos de aplicar para que tu perro tenga articulaciones sanas. 1. Enséñale a no lanzarse de alturas. Por supuesto que este tip debía encabezar esta lista, porque los saltos desde muebles, sillas o desde nuestras camas es un acto muy común, sobre todo en los perros de raza pequeña o mediana que viven dentro de casa. Los saltos bruscos y muy repetitivos lesionan las articulaciones y ocasionan desgaste acelerado de los cartílagos. Por eso es importante que enseñes a tu perro a no montarse en muebles ni saltar de camas. De esta manera se reduce significativamente el riesgo de que se produzcan lesiones prematuras en sus patas y columna. 2. Fortalece sus músculos con ejercicio. Unos músculos tonificados es igual a articulaciones flexibles. Los músculos bien desarrollados mantienen fuerte a las articulaciones. Además les da soporte a los ligamentos y protección contra movimientos inesperados. 3. Ofrécele dieta que contenga glucosamina natural. Es importante que tu perro se encuentre bien nutrido y consuma un alimento de excelente calidad, que provenga de fuentes proteicas animales como el pollo, la res, el cordero, bisonte, entre otros, ya que estos contienen naturalmente glucosamina. Uno de los compuestos vitales para el cartílago. 4. Mantenga tu perro con un peso saludable. Como las articulaciones prácticamente soportan todo el peso de tu perro, es importante que se mantengan en un peso óptimo según su talla y condiciones de vida. De esta forma los cartílagos no se sobrefuerzan, desgastan ni aplastan más de la cuenta. Y por último, 5. Refuerza sus articulaciones con suplementos. Esto se recomienda hacerlo cuando los perros han alcanzado la adultez mayor, ya que las articulaciones envejecen naturalmente y se vuelven menos flexibles. La glucosamina y el chondroitin son los suplementos más indicados cuando hay signos de desgaste del cartílago, ya que los protege y los ayuda de cierta manera a regenerarse. Pídele a tu veterinario de confianza más información sobre el uso, frecuencia y dosis de este producto. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y familiares, dale like, suscríbete a nuestro canal y no olvides de activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos acerca de la vida perruna.